Buenos días a todos y a todas. Estamos hoy en la segunda excursión por Otros Mundos para repensar los imaginarios en relación a la crisis ecosocial y cómo un poco qué nos pueden aportar la ciencia ficción y la gente. Ya han estado autores y autoras que han estado escribiendo e indagando sobre cómo podrían ser sociedades que hubieran tenido éxito en estas transiciones ecosociales. Es el final de un ciclo que además está conectado también con otro ciclo que tuvimos sobre la ecología social en tiempo de emergencias y que a su vez conecta con un próximo taller práctico de creatividad social en el que trataremos de forma colectiva e indagar con quienes queráis apuntaros sobre cómo podríamos pensar estas ecotopías de andar por casa, que es como hemos titulado a este taller. Lo primero, presentaros a las dos personas que van a estar hoy con nosotros y con nosotras indagando en esta excursión por estos otros mundos. La primera persona es José Luis de Vicente, que es comisario, escritor e investigador especializado en el análisis de los espacios culturales existentes y de las relaciones entre tecnología, innovación social, arte, diseño, sostenibilidad. Y agradecerle especialmente que se haya prestado a participar porque, bueno, en un principio está el análisis de la obra de Kim Stanley Robinson, la iba a realizar César Rendueles, que al final ha tenido unos problemas de salud y no ha podido participar. Así que con poco margen de maniobra, José Luis se ha prestado a echarnos una mano, así que agradecerle su predisposición a participar hoy. Y luego, posteriormente, pues tendremos a Rete Hidalgo, que es traductora, editora, agitadora cultural y, bueno, promueve la ciencia ficción como instrumento transformador. Y ella nos hablará sobre la ecología y el feminismo en los mundos de Ursula Kalevi. O sea, que hoy tenemos un plato fuerte, un autor y una autora esenciales para pensar estas relaciones entre sostenibilidad, imaginarios, cambios culturales y, bueno, pues yo creo que nos dan buenas pistas y rasgos sobre cómo podían ser esas sociedades alternativas, ¿no? Así que sin más, os dejo con José Luis y, posteriormente, con Arrate. Así que, todo vuestro. Ahora, perdón, el clásico de no abrir el micro. Todavía estamos en plena cuarentena aprendiendo la etiqueta. Gracias, Cois. Y gracias a todos vosotros por la invitación. Os decía que mis disculpas antes que nada a los que vengáis esperando encontrar a César Randueles. No soy César Randueles, evidentemente, pero no podía evitar, en realidad, la tentación de aceptar una invitación para hablar de uno de mis escritores favoritos, a un escritor con el que personalmente siento una, tengo una gracia intelectual muy importante en los últimos años, sobre todo. Y también por el tema, por la idea de qué manera la ciencia ficción juega un papel, o puede jugar un papel, en las transiciones de escenarios ecosociales. Que yo creo que es muy importante pensar que una de las cosas que necesitaremos para iniciar esa transición hacia un nuevo modelo social, hacia un nuevo modelo económico, hacia un nuevo modelo de relación con el resto de formas de vida del planeta, con los no humanos, no es solo voluntad política, no solo es desarrollo tecnológico, no solo es activismo social, todos estos son muy importantes, pero también es imaginación cultural, es decir, capacidad de pensar que hay otras formas de vida posibles. Y en eso tenemos mucho que aprender de los escritores de ciencia ficción que durante los últimos 50 años, de alguna manera, se han anticipado a muchas de las cosas que, sobre todo a raíz de la crisis ecológica, se han vuelto más urgentes. Autores que, además, también han tenido una relación muy fluida, y creo que los dos de hoy, tanto Ursula Le Guin como Kim Stanley Robinson son un buen ejemplo, con los filósofos, con los pensadores de nuestro tiempo, que también han marcado la transición hacia cómo pensamos la sociedad, más allá de los escenarios de crisis ecológica. Autores como Donna Haraway, como Timothy Morton, han sido tan lectores de Ursula Kale y de Kim Stanley Robinson como nosotros, y de hecho los han mencionado muy habitualmente en su trabajo. Lo cual quiere decir que creo que hay una buena razón para pensar y para hablar desde la ciencia ficción sobre transición ecosocial y sobre qué podemos aprender de ella. Así que, gracias por el privilegio un poco de hablar del que creo que es uno de los autores imprescindibles hoy en día para entender cómo hacemos los ejercicios de pensar nuevos escenarios de transición ecosocial. Y un autor que tiene tres cosas peculiares, yo creo, en la ciencia ficción de los últimos años. Y voy a compartiros un documento que he preparado para hacer esto más interesante y un poquito menos aburrido. Creo que hay unas cuantas cosas peculiares sobre el trabajo de Kim Stanley Robinson. Kim Stanley Robinson es un utópico, es un escritor de utopías, lo cual en un medio cultural, en el que en los últimos años de alguna manera nos hemos acostumbrado a que casi la distopía sea nuestra forma de relación tradicional con el futuro, ya es una novedad de alguna manera. O creo que es algo destacable. Casi todos los escenarios imaginarios que recibimos de la ciencia ficción, sobre todo a partir del ciberpunk en los años 90, tienen un tono fuertemente distópico. Y sin embargo, el trabajo de Kim Stanley Robinson siempre ha girado a través de la idea de cómo crear nuevas sociedades sobre la ruina, sobre la dificultad, sobre la catástrofe, de alguna manera. Creo que esta es una de las cosas que le hacen especialmente interesante. La otra es que es un socialista. Y es un socialista en un medio cultural, es de la ciencia ficción, en su caso en concreto en Estados Unidos, en su país, y en su tradición cultural. Él es californiano, es fortísimamente californiano, digamos que todo su imaginario tiene mucho que ver con los imaginarios de la costa oeste. Y ser un socialista, digamos, en un entorno fuertemente libertario, en un entorno donde los escritores han, digamos, oscilado normalmente entre el anarquismo o entre un libertarianismo fuertemente individualista de un hombre autónomo, lo hace especialmente interesante, creo. Y su visión de construir la sociedad siempre parte de alguna manera de cómo trascendemos y cómo construimos o forjamos una nueva sociedad sobre las ruinas del capitalismo, que de alguna manera siempre está en esa base. Uno de los libros esenciales de los últimos cuatro o cinco años para probablemente entender cómo creamos nuevos escenarios ecosociales, nuevos imaginarios, es un libro de una antropóloga americano-china, Anna Singh, que se llama The Master of the End of the World, la seta al final del mundo, que habla sobre una de las especies de setas más valorizadas del mundo y cómo crece. Y su subtítulo ha tenido mucho impacto estos años, se llama Sobre la posibilidad de la vida sobre las ruinas del capitalismo. De alguna manera creo que toda la obra aquí en Estados Unidos no son habla de la vida sobre las ruinas del capitalismo de una o de otra forma. Y Kim Stanley Robinson, por supuesto, escribe sobre el antropoceno, sobre cómo entendemos que el impacto del hombre sobre los sistemas naturales es el hecho definitorio de nuestra época y cómo éste nos sitúa en una relación con el planeta, incluso antes de que se acuñe la noción del antropoceno. Os decía al principio que en los últimos años mi relación intelectual con Kim Stanley Robinson ha sido muy intensa y todo tiene que ver con un proyecto, con esta exposición, Después de la Fidelmonde, Después del fin del mundo, una exposición que comisaría en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en el CDCB, a final de 2017, entre 2018. Era una exposición que hablaba, en un tono muy Kim Stanley Robinson, sobre precisamente cómo imaginamos una nueva sociedad en el mundo más allá del Acuerdo de París. El Acuerdo de París en 2015 supone una muy importante transición en nuestra relación para crear una arquitectura política que solucione la crisis climática, para bien o para mal, con más o menos éxito, es el plan que tenemos, es lo mejor que hay. Y el Acuerdo de París tiene una dimensión de relación con el futuro, porque nos dice que tenemos unas obligaciones hacia los ciudadanos de la segunda mitad del siglo XXI, los ciudadanos entre 2050 y 2100, con los que hemos suscrito un pacto. Y ese pacto es que, en pos de sus posibilidades de supervivencia, en pos de su calidad de vida, en algún momento entre 2050 y 2100, el CO2 que estemos emitiendo a la atmósfera sea cero, sea de cero. Y, por lo tanto, la idea de un pacto político transgeneracional que nos vincula a ciudadanos dentro de 80 años, que sin embargo ya están aquí, porque los niños que nazcan este año tendrán 80 años en 2100, no son una gente hipotética, son gente que ya está llegando con nosotros. Es una idea que, de alguna manera, en esta exposición explorábamos a través del trabajo con artistas, con diseñadores, con arquitectos, que generaban escenarios de futuro más allá de la sociedad de hoy, para pensar en cómo sería esa sociedad de la segunda mitad del siglo XXI, no desde los científicos, sino realmente desde escenarios sociales, culturales y políticos. Y nuestro deseo inconfesable, por encima de todo, era pensar que esta exposición, que era muy teatral, que más que didáctica era una especie de experiencia muy inmersiva, se abriera con una voz, con un narrador, que introdujera al espectador, al visitante, en el mundo de este universo, y no podía haber un mejor narrador que Kim Stanley Robinson. El año anterior estuvo dando una conferencia en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y le pidimos que escribiera una especie de poema en prosa, que transformamos en esta instalación audiovisual que veis, en el que, de alguna manera, contaba o narraba el mundo en el que el visitante se situaba al entrar a la exposición. De alguna forma, lo que hacía era ser una especie de narrador omnisciente que te explica cómo es el mundo en el que vas a entrar. Y quería compartiros un fragmento de este poema que se llama Think of Yourself as a Planet, Piénsate como Planeta, que él escribió y que narró, esta es su voz, para pensar en cómo cambia nuestra manera de pensar cuál es nuestra relación con la biosfera, cuál es nuestra relación con el planeta, que ya no es, y creo que esta es una manera de pensarlo, nuestra casa, sino que es mucho más bien nuestro cuerpo. Y os voy a dejar con exactamente un minuto y diez segundos del arranque de esta pieza, Piénsate como Planeta, con la voz de Kim Stanley Robinson, y en pantalla podréis ver en inglés el texto del poema. Think of Yourself as a Planet. Fifty percent of the DNA inside your body is not human DNA. Consider what that implies. It means you are a complex ecosystem, like a forest or a marsh. You exist like jellyfish in the ocean. Earth washes in and out of you with every breath you take. So when you talk about your planet, you're talking about your body. And remember, a fever can kill you. Try holding your breath for one minute. After that, everything will look different. Feel yourself as a forest, wind blowing through your leaves. All those species dancing together inside you, imagining that can make you feel a little sick. Think of yourself as a... Me resulta, de hecho, incluso un poco inquietante pensar en este texto y de lo que habla en un momento como el actual, en una situación como la que estamos pasando, en que el orden global ha sido completamente dinamitado por un microorganismo que está, de alguna manera, renegociando las relaciones entre nuestros cuerpos y el exterior. Pero, en cualquier caso, de lo que la pieza hablaba era de cómo, efectivamente, no hay una relación con el planeta que nos sitúa a nosotros como habitantes por encima de un espacio que habitamos, sino que somos partes de una cadena infinita de reacciones bioquímicas en el que somos un organismo más junto con otros que transforma y que cambia la misma realidad física del planeta. Hoy en día hablamos mucho de Gaia y de cómo los discursos de Lovelock alrededor de Gaia han sido reivindicados por pensadores como Bruno Latour, por ejemplo, que habla de cómo lo que Lovelock decía en la idea de Gaia no es que la Tierra es un superorganismo, un ser vivo, sino que en la Tierra las reacciones químicas y biofísicas generadas por todos los seres vivos que habitan en el planeta forman parte de la misma realidad del planeta. Lo cambian, lo alteran y lo transforman. No hay una casa y unos habitantes, todos formamos partes de este mismo cuerpo. Y por eso, de alguna manera, esta idea que mencionaba en el texto de Kim Stanley Robinson de que nuestro cuerpo es un ecosistema complejo en el que el 50% del ADN que contiene pertenece a las bacterias, a los microorganismos que viven dentro de nosotros y sin los que no podríamos vivir y con los que tenemos una relación simbiótica, de mutua relación. La obra más famosa de Kim Stanley Robinson y el punto por el que cualquiera empezaría es la trilogía de novelas que en los años 90 le situó en el plano, que ganó todos los premios más importantes en el mundo de la ciencia ficción y que supongo que es por lo que empezaría a cualquiera que quisiera hablar de Kim Stanley Robinson. Es la trilogía de Marte. La trilogía de Marte, Marte rojo, Marte verde y Marte azul, se publica entre 1992 y 1996 y cuenta la historia del proceso de colonización, conquista, independencia y sobre todo terraformación de Marte por parte de la especie humana. Empieza con 100 personas, 100 tripulantes de una nave que viaja, que por cierto la nave se llama Ares, creo recordar, sí, Ares, que viaja a Marte y estas 100 personas que son partes de una expedición conjunta ruso-americana serán los ocupados de iniciar un proceso de colonización y de extractivismo en pos de multinacionales que quieren hacer de Marte un espacio más allá de la lógica extractivista del planeta. Pero por supuesto las cosas no salen así y en realidad el comienzo de generar una nueva civilización en Marte es el comienzo de cambiar nuestra relación con un nuevo corpus y con un nuevo planeta. Y todo el mundo habla de la trilogía de Marte en el mundo de la ciencia ficción como el ejemplo más exitoso de alguna manera o como el ejemplo por excelencia de una idea de ciencia ficción muy potente. Y he traído un vídeo por aquí que de alguna manera ilustra esa idea. Es la idea de la terraformación. Y el concepto de terraformación no lo inventa aquí en Stanley Robinson pero es especialmente importante en su obra. Básicamente apela a la idea de que con un gran acto de ingeniería podemos transformar un planeta no habitable en un planeta habitable. Cambiar la composición química de su atmósfera liberar el agua congelada en forma de hielo para crear el océano. Y la primera, además, Marte Rojo, trata de esto, del proceso. De hecho, el primer libro, Marte Rojo, es el que inicia el proceso de terraformación. En Marte Verde llega la vida y en Marte Azul llega el océano y la atmósfera. Y este proceso de que el hombre puede conquistar un planeta, puede colonizarlo, pero puede además cambiar sus mismas condiciones biofísicas. La idea de terraformación tiene al menos dos aspectos interesantes. Uno es que es uno de esos ejemplos clásicos de que la ciencia ficción no habla del futuro sino que habla del presente. Es un vehículo para hablar del presente. Porque cuando Kim Staley Robinson está hablando de la terraformación de Marte, en realidad está hablando del antropoceno, de la transformación de los sistemas biofísicos de la Tierra por parte del hombre y por parte de un sistema económico de explotación de los recursos naturales muy determinado. El antropoceno, la idea de que la principal fuerza transformadora de los sistemas biofísicos del planeta es el hombre, que ha cambiado la composición química de su atmósfera, que ha elevado la acidificación de sus océanos, que todos los años desvía más sedimentos que todos los ríos del planeta juntos, es un proceso de terraformación. De alguna manera podemos decir que el planeta en el que vivimos nosotros, el planeta Tierra, no es el mismo planeta en el que nacieron nuestros abuelos. Porque sus indicadores biofísicos, y lo sabemos a lo largo de los últimos 50 años, han cambiado de una manera radical. Entonces, en la tecnología de Marte, ese viaje a Marte para convertirlo en un nuevo planeta, es también el viaje que en los últimos 150 años de desarrollo, desde la revolución industrial, que todo el proceso que hemos llamado la gran aceleración, que la aceleración del capitalismo como fuerza y después del neoliberalismo, ha ejercido sobre el planeta Tierra. Y entonces, es interesante que Marte Rojo se publica en el 92, ocho años antes de que el mismo concepto de antropoceno sea acuñado. Con lo cual, de alguna manera, tardamos unos años en entender toda la extensión de la ambición de esta obra de lo que quería hablar. Pero, por otro lado, otra cosa muy importante de la trilogía de Marte es que Kim Stalin no solo viene a decir que un proceso como este a la fuerza es un proceso político, que transformar los sistemas biofísicos de la Tierra, en este caso de Marte, implican una visión determinada del mundo, implican, de alguna forma, una economía política. Y el conflicto en Marte Rojo, en Marte Verde y Marte Azul es el conflicto entre partidarios de distintas economías políticas. Algo totalmente ejemplificado en el hecho de que media expedición es rusa y media expedición es norteamericana, lo cual pone ya en lice entre sus personajes determinadas visiones distintas, pero sobre todo en el conflicto entre los protagonistas, entre distintos personajes que ejemplifican muy radicalmente distintas visiones de lo que tiene que ser el proceso de terraformación de Marte. El líder de la expedición americana, por ejemplo, Frank Chalmers, es un colonialista que cree que lo que estamos realmente haciendo es encontrar una nueva fiebre del oro, buscar nuevos recursos, su visión es puramente extractivista. El ingeniero a cargo de la terraformación Sachs Russell es de alguna manera un ingeniero que entiende que la vida es un recurso extremadamente escaso en el universo y por lo tanto tenemos la obligación moral de extender la vida, con lo cual la terraformación de Marte y convertirlo en un hábitat habitable es casi un imperativo moral de la especie humana. Frente a esto hay una geóloga que representa la opinión radicalmente diferente, que es que Marte de por sí tiene una realidad y nosotros como especie no tenemos derecho a alterar esa realidad, alterar la realidad de sus procesos geofísicos, de un terreno que a nosotros nos puede parecer muerto e inerte, pero que sin embargo no existe como ecosistema porque no tiene vida, pero existe como una realidad en el mundo que debe ser respetada y que ha de ser mantenida. Y luego un personaje que supongo que es probablemente para casi todos o para muchos de los lectores de Marte Rojo es nuestro personaje favorito que es Arkady Bogdanov. Arkady Bogdanov es además en el libro antepasado, no perdón, descendiente de Alexander Bogdanov, un personaje fascinante que en 1908 escribió un libro Marte Rojo Red Mars que tiene una relación clarísima evidentemente Red Star, perdón, Estrella Roja, que tiene una relación clarísima con la trilogía de Kim Starr y Robinson que cuenta desde 1908 unos años antes de la revolución rusa la posibilidad de fundar una sociedad comunista en Marte y un viaje en Marte para descubrir allí una sociedad comunista que funciona y que está en plena operación. Y lo que viene a decir Arkady Bogdanov es que no viajamos a Marte para convertirlo en un recurso, viajamos a Marte para crear una sociedad nueva en el que trascendamos todas las limitaciones del capitalismo que en la trilogía ya está destruyendo la Tierra y que ya ha iniciado el proceso de no ser capaz de mantener los sistemas biofísicos de la Tierra en marcha. Es difícil hablar de libros como estos sin destriparlos así que creo que no voy a contar mucho más de lo que pasa en Marte Rojo, Marte Verde y Mare de Azul son casi 2700 páginas ahora que a lo mejor tenemos un poco más de tiempo es un buen proyecto de cuarentena meterse en la trilogía de Marte y querer abarcarla entera pero creo que hay cosas en ella que todavía podemos de alguna manera seguir mirando y revisando desde el prisma de esta relación que hay entre el día entre el capitalismo como fuerza de impacto disruptivo fuertemente transformado sobre los procesos biofísicos y la idea de que cualquier solución a la crisis económica cualquier nuevo escenario ecosocial implica una visión política y una nueva economía política acerca de qué sociedad queremos crear. Un par de libros más de Kim Stanley Robinson para abrir un poco más el espectro de su obra 2312 es un libro de 2012 es quizá uno de sus libros recientes más celebrados la obra de Kim Stanley Robinson es súper intensa este año va a publicar su 20ª novela o sea que hay mucho que explorar y 2312 cuenta la historia de la colonización del sistema solar Kim Stanley Robinson es un escritor de ciencia ficción dura que eso quiere decir que todo su trabajo extrapola ciencia más o menos de manera correcta a partir de lo que sabemos hoy es decir en la obra de Kim Stanley Robinson hay pocas licencias fantasiosas él se pega con bastante rigor a lo que sabemos acerca de el desarrollo científico en múltiple disciplina y eso quiere decir que en su obra en un libro posterior Aurora lo explorará el único espacio real que el hombre tendrá para expandirse es por el sistema solar porque nunca seremos capaces de viajar más allá de la velocidad de la luz por lo tanto no podremos movernos más allá de los confines de nuestro sistema solar hacia otros planetas pero no hay razón por la que no podamos pensar en sociedades futuras que puedan a través de procesos de terraformación de alterar las condiciones de habitabilidad de distintos planetas vivir en todo el sistema solar él sitúa buena parte de esta novela en dos en la historia de amor y de convivencia de conflicto entre dos personajes uno en Mercurio y otro en Saturno en Mercurio existe en una ciudad que porque Mercurio gira muy lentamente gira próximamente a la misma velocidad que puede andar una persona la acción sucede en una ciudad que se mueve sobre raíles siempre en la zona de sombra antes de que llegue a entrar en la cara en la que da el sol a moviéndose a la misma velocidad que avanza una persona con lo cual hay caminantes que andan junto a la ciudad que se va desplazando sobre la superficie del planeta y en 2312 Kimmester traza una historia digamos entre los años de la crisis ecológica acelerada de alguna manera de la descomposición de la sociedad por la descomposición de los sistemas biofísicos del planeta que él llama the vivering la indecisión y la indecisión es donde vivimos ahora es en ese espacio en el que básicamente tenemos todos los datos encima de la mesa de que tenemos que hacer algo de manera urgente que tenemos que cambiar todos los parámetros de nuestra manera de vida pero todavía no lo acabamos de hacer y no arrancamos ese proceso y una vez más es interesante pensar en de qué manera lo que estamos pasando estos días de qué manera la crisis del coronavirus mucha gente está viendo como un posible factor para despertarnos de la indecisión para llevarnos de este querer vivir en la ficción de que podemos seguir manteniendo los parámetros de cómo vivimos y salir ya más allá en forjar un nuevo modo de vida y en la indecisión de 2312 el principal modelo o la principal forma de pensar en un futuro más allá es en un futuro más allá del capitalismo porque a Kim Estadio de alguna manera le interesa tanto la extrapolación de futuros modelos sociales o de futuras posibilidades científicas como en realidad de futuros sistemas políticos buena parte de su obra tiene que pensar en sabemos que los parámetros del capitalismo tal y como lo entendemos son inaplazables cómo forjaremos un poscapitalismo entonces por un lado es uno de los primeros autores que habla del antropoceno pero también es uno de los primeros autores que habla del poscapitalismo de la inevitabilidad de que este sistema y sus parámetros tenga que ser sucedido por una nueva clase de pacto social y económico que permita traducir o trascender las limitaciones de este en una entrevista sobre este libro decía o venía a decir que para él pensaba que la democracia y la ciencia son más fuertes que el capitalismo y vamos a tener que probar si esto es verdad o no que de la misma manera que la gran lucha del siglo XX había sido la lucha contra los totalitarismos la lucha del siglo XXI iba a tener que ser la lucha entre la democracia y la ciencia y el capitalismo y que en una era en la que el capitalismo está construyendo nuevas formas de totalitarismos que son capaces de controlar la democracia de controlar la ciencia y en la era Trump creo que tenemos ejemplos súper claros de esto esta lucha es la gran lucha de nuestro tiempo y la gran lucha de nuestras vidas como habitantes del siglo XXI y hay una cosa curiosa en 2312 que de hecho Robinson menciona en un libro anterior que no puedo evitar mencionar que es que una de sus extrapolaciones hacia el futuro tiene el nombre de una ciudad de nuestro país de Mondragón Mondragón el país vasco es la sede de la corporación Mondragón que es una de las mayores cooperativas del planeta tiene más de 80.000 miembros es creo que la segunda empresa en economía social de nuestro país y desde California desde Davis el caso de estudio de Mondragón le ha interesado siempre mucho a Kim Staley Robinson pensando hasta qué punto lo que es posible a la escala de una pequeña población como Mondragón en el contexto de una pequeña comunidad como el país vasco en el contexto de un estado no muy grande puede ser inspiración para nuevas formas de cooperativismo y de producción y en 2312 de hecho el mundo se divide entre la tierra que es el planeta en el que todavía sigue existiendo el orden capitalista más o menos como lo entendemos y una federación de sociedades en el resto de planetas del sistema solar que son miembros del acuerdo de Mondragón y el acuerdo de Mondragón usa básicamente la inteligencia artificial para generar formas instantáneas en milisegundos de regular la producción de asignar los recursos y de crear formas de microcomercio instantáneos para crear un sistema que ayudado a la tecnología genere nuevas formas de cooperativismo que mantengan un balance entre todos sus entre todos sus miembros así que es interesante pensar en cómo un modelo económico determinado ha servido de inspiración para un escritor de ciencia ficción que lo llega a extender hacia un posible modelo mucho más grande y seguro que vosotros hay mucho más de cooperativismo que yo así que a lo mejor vamos a hablar un poco de qué manera puede el cooperativismo cumplir una función en el contexto de escenarios de transición ecosocial y en la ciencia ficción quería hablar antes de acabar de su penúltimo libro quizás su último libro más interesante Nueva York 2140 que es quizás el primer libro que escribe después del acuerdo de París y que para mí es el libro el que más directa y frontalmente propone la idea de una vida más allá de las cuñas del capitalismo el libro sucede en una Nueva York en el que la subida del nivel del mar producido por el calentamiento global y por el cambio climático inunda la mitad de Manhattan creando una nueva sociedad que es casi una especie de Venecia que ha devorado toda la parte sur de Manhattan y en una imagen que creo que es muy potente casi todo el libro transcurre dentro de este edificio la MetLife Tower en Union Square en Nueva York es uno de los primeros rascacielos de Nueva York un edificio en 1908 y él lo elige como sede de este edificio porque lo elige como escenario de esta historia porque su remate está inspirado en el Campanile de Venecia así que es la imagen más clara para imaginar Nueva York como Venecia en 2140 todos los habitantes de la torre coviven en unos modos de cohabitación y de coproducción donde parte de la producción es local donde hay intercambios con comunidades citas en otros edificios de la ciudad pero donde sin embargo todavía sigue existiendo la gentrificación donde la zona entre mareas que es la zona entre calles en el que según el flujo de la marea en el río Hudson el agua sube o baja inunda y deja de inundar sigue estando gentrificada porque la gente quiere vivir en ella donde hay una escena de club subterráneos en esas partes del metro que ya han sido inundadas por el agua que no han podido ser recuperadas donde hay nuevas formas de viajar por el mundo una de las protagonistas del libro recorre el mundo como una especie de youtuber en un dirigible que permanece anclado encima de la torre porque nuevas grandes estructuras flotantes pueden viajar por todo el mundo sencillamente siguiendo las direcciones de los vientos en algo que tiene que ver con el trabajo de artistas de arte contemporáneo por ejemplo como Tomás Araceno que en su proyecto Aeroceno imagina un mundo en el que podemos recorrer en simbiosis con las fuerzas naturales del planeta en este caso el viento todo el planeta sin usar combustibles fósiles y sin seguir prolongando esta relación extractivista es un libro muy divertido del que se aprenden muchísimas cosas y me parece que es una buena manera de pensar en cómo imaginar nuevas utopías de cohabitar en las ruinas del capitalismo y tengo mucha curiosidad por su nuevo libro El Ministerio del Futuro que se edita en octubre se acaba de anunciar y que habla de algo de lo que hablamos ya en la exposición después del fin del mundo habla de la idea de cómo generamos arquitecturas políticas a largo plazo habla de cómo creamos una arquitectura política que vaya más allá de estos límites de esos periodos de cuatro años en el mejor de los casos que crean incentivos cortoplacistas a una arquitectura política que genere incentivos largoplacistas en el que el gobierno tenga las mismas obligaciones para los ciudadanos más allá de unos años que a plazo corto y que es un libro que habla de los próximos 30 años y de cómo generamos una nueva arquitectura política para los próximos 30 años en el contexto de este gran reto en el que nos hemos marcado 2050 como un año fundamental que no es solo un escenario especulativo de ciencia ficción sino que forma parte del proyecto político y de la arquitectura del proyecto político que el acuerdo de París ha promulgado y le ha dado forma y nada más muchas gracias espero que ahora tengamos ratos de seguir hablando y tengo ahora muchas ganas de escuchar a Gata hablar de otra de las grandísimas escritoras de nuestro tiempo de Úrsula Le Guin Hola ¿se me oye? sí vale vale vamos a ver pues bueno yo para empezar quería decir que estoy muy agradecida a la Casa Encendida por bueno y a COIS por haberme invitado a esta a esta conversación la verdad es que soy muy fan de la Casa Encendida y cada vez que he bajado a Madrid que es una cosa que ahora mismo pues no puedo hacer me pasaba por me pasaba por ahí y bueno me hace mucha ilusión estar aquí en casa de mis padres he conseguido dos estanterías en vez de una no sabía si iba a conseguir alguna para para la charla pero estoy muy contenta y nada en segundo lugar quería decir que todo esto me ha costado muchísimo porque con esto del virus sinceramente no he podido concentrarme en absolutamente nada y he podido leer un poco hacer punto pero en general me ha costado mucho pensar en el futuro sobre todo y en el potencial transformador de la ciencia ficción y concretamente de una señora tan admirada por mí como es Ursula Le Guin y sé que no estoy sola ni mucho menos en esta ansiedad colectiva y creo que por eso en parte es por lo que me ha costado tanto darles sentido en la charla sobre sobre futuros cuando hay un signo de interrogación gigante ¿no? monumental para casi todo el mundo ahora mismo en cuanto a lo que va a pasar por no mencionar a toda la gente que tiene que seguir trabajando porque si no pierde su trabajo o la gente que trabaja porque se dedica a cuidarnos o que está trabajando o recogiendo fruta o para que podamos comer sin tener ni de coña un sitio en el que en el que poder distanciarse ¿no? pero bueno me estoy enrollando porque yo creo que es importante enredarme con esto la verdad porque para hablar abiertamente y realmente de 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 esto y que tenga sentido ahora mismo para mí creo que nos tenemos por citar a Jaraguay yo también ya de primeras tenemos que partir del conocimiento situado ¿no? de lo que conocemos y ahora mismo lo que yo conozco es una ansiedad brutal y eso es lo que me ha guiado a la hora de releer a Le Guin y a extraer lo que parte de de todo lo que ella tiene que decir que es que es muchísimo y me me interesa mucho que menciones el virus porque obviamente es que no hay otra forma de porque precisamente la desaparición por esta desaparición de la crisis climática en medios ¿no? o sea de repente se han saturado los medios y las redes con el COVID y da la sensación que ahora la crisis climática es como puede esperar pero literal además ¿no? porque la cumbre del clima de de Glasgow era creo de este año se ha atrasado a 2021 como lo dijéramos bueno pues espérate ¿no? y luego ya ya el año que viene volvemos a esto de la crisis climática y eso que ya vamos tardísimo ¿no? porque bueno el caso es que el desastre no es que vaya a ser el futuro sino que ya es y es para para muchísimas personas alrededor del mundo y al hilo de que el desastre es antes de entrar con lewin quería destacar dos puntos porque bueno estaba leyendo sobre el tema se ha escrito mucho y muy bien sobre la pandemia y la crisis climática como fenómenos hermanos o directamente como síntomas del mismo mar porque ambos reflejan a grande rasgo yo sin ser socióloga ni nada pero bueno reflejan la diferencia abismal entre cómo se se está sufriendo la crisis entre el norte y el sur global y no solamente geográficamente sino entre las migradas y las no migradas ¿no? y por efecto del colonialismo y la organización del capital y demás que bueno que lo has mencionado tú también y bueno los dos puntos que quería destacar sobre estos dos fenómenos hermanos o síntomas salía en un artículo de Javier Martínez en Infolibre que cita a Andrés Criba que es divulgador y ambientólogo y uno de los puntos es que dice que parece que preocuparnos por el clima es una emergencia intangible que afecta al planeta ¿no? ese elemento ajeno a nosotros frente a una emergencia tangible que afecta a las personas que sería la pandemia y esta es una falsa dicotomía ¿no? que deberíamos eliminar y el segundo punto que hubo mucho hablar es cuando volvamos a la normalidad y cosas así pero ya también ahora es cliché decir que la normalidad era el problema y eso no significa que como bien me decía una amiga que no haya un porrón de personas que necesitan esa normalidad para vivir porque es la única forma en la que pueden vivir ahora mismo y podemos creo que es imposible seguir adelante con esa normalidad pero para mí una de las formas quizá modesta de hacer esto es acudir a la ficción de la imaginación imaginar formas de no normalidad y por qué hablamos de ciencia ficción en una situación así pues voy a citar a más gente como Arantxa Sante Esteban que decía en Berría que parece que lo único que tenemos ahora mismo para comprar estas situaciones es la ficción y concretamente creo que la ficción de Lewin nos viene muy al caso para pensar en los tipos de futuros a los que podríamos aspirar voy a hablar solo de dos libros en esta ponencia luego tengo un mogollón de cosas de otros libros para la conversación pero bueno para quien no conozca a Lewin voy a hacer una super breve nota biográfica que también es californiana Ursula Krober-Lewin nació en Berkeley en 1929 y su padre era antropólogo su madre era escritora ambos influyeron muchísimo en la visión del mundo de Lewin tenían una biblioteca del Copón entonces bueno pues estuvo leyendo mucho de Niñac y sus hermanos también y pasó la infancia entre el valle de Napa que es una zona muy bucólica del norte de California y el campus de la universidad de Berkeley que era y bueno tanto la poesía como se le daban mal las mates pues se acabó licenciando en italiano y francés yo me siento bastante identificada con Lewin en este aspecto y bueno poco después conocí a su marido se instaló con él en Portland y bueno fundó un hogar y se dedicó al cuidado y a la crianza de tres hijos mientras combinaba con su trabajo de escritora sin dificultad y fueron 60 años dedicados a la escritura y a ser lo que se ha denominado una de las pocas intelectuales públicas de Estados Unidos nunca se le ocurrió que no pudiera hablar de cosas que le interesaban mediante el género fantástico y de hecho hay que agradecerle ese tesón por haber producido ciencia ficción y fantasía de semejante calidad literaria que ha inspirado muchísimo más espero que luego podamos mencionar obras de otras personas que nos interesan y que nos inspiran en este aspecto y bueno pues su obra comprende desde ciencia ficción y fantasía hasta poesía literatura infantil ensayo en fin ganó todos los premios ganables fue súper prolífica agudísima y una cosa muy importante que siempre menciono sobre todo cuando se menciona el feminismo con relación a Dewey es que fue una feminista digamos en abierto o sea su proceso de construcción como feminista que fue hasta el final hace tres años fue público ella escribía artículos en los que diseccionaba un poco la ficción que había escrito con relación al género por ejemplo si había recibido respuestas críticas o lo que fuera luego lo compartía en ensayos en los que autoestudiaba su forma de ver el mundo y nada eso que la admiro mucho así que nada vamos a empezar a hablar concretamente de Le Guin y utopías porque bueno me he centrado en eso concretamente y en las utopías quizá como instrumento para pensar para pensarnos así que voy a hablar más de eso que concretamente de clima porque creo que también la forma en la que nos amueblamos la cabeza tiene muchísimo que ver con cómo nos vemos como personas y cómo nos vemos con relación al resto del sistema vivo y no vivo del que dependemos y para eso me gustaría empezar por citarla en un artículo en Arts of Living on a Damaged Planet que creo que está involucrada la autora que tú has mencionado al principio José Luis es una colección de ensayos que combina arte, literatura, ciencia la verdad yo estoy leyéndomelo poco a poco porque la verdad es que tiene bastante miga pero bueno Le Guin en este pequeño artículo que incluye dice que la ciencia describe con precisión desde fuera la poesía describe con precisión desde dentro la ciencia explica la poesía implica y ambas celebran lo que describen y creo que esto es muy representativo de lo que hace con su obra porque aquí además con ciencia no me refiero tanto a las ciencias duras o que hemos llamado que es su propio melón sino que las ciencias sociales que a ella le interesaban y con las que ella era también muy digamos muy analítica muy estricta y quien conozca la ciencia ficción de Le Guin sabe que le interesaba muchísimo precisamente pues la organización social el análisis de la cultura de las sociedades que imaginaba muchas veces sus personajes son de hecho antropólogos o embajadores o personas científicos etnógrafos o sea personas que terminan viajando de su hogar o de lo conocido a un lugar totalmente ajeno que puede ser pues otra región u otro planeta y estas historias describen culturas muy distintas pero Le Guin siempre encauza esas cuestiones de la otra edad pues por ejemplo a través de individuos de su lugar en las redes políticas o emocionales las que se ven inmersos o sea siempre siempre narra desde dentro siempre se extraña el extraño y a sus personajes les hace verse a través de la otra persona y de hecho Vandana Singh que es una física y escritora de ciencia ficción de la India dice que la ciencia ficción hace que lo familiar se vuelva extraño y lo extraño familiar y por eso para ella es potencialmente la literatura más revolucionaria que tenemos y Le Guin en eso fue una maestra en explorar esa reciprocidad esa mutua definición entre seres distintos tanto vivos como no vivos y gracias a ese extrañamiento de la ciencia ficción según Singh podemos ver cuestionar y cambiar y aquí es donde entra la utopía que parte de una ansia por cambiar las cosas por cambiar el presente o al menos para tener un presente distinto que no que no es lo mismo pero bueno como solo tengo 25 minutos voy a ver un poco y no me voy a poder enrollar mucho con cada una pero bueno luego andamos más lo que más me interesa aquí es hablar concretamente de la relación que tenía Le Guin con las utopías que ha tirado curiosilla porque aquí con utopías me refiero a los espacios imaginarios que son cerrados y aislados en los que todo es ideal pero no sabemos cómo se llega a ese punto ni cómo puede ser que se mantenga ese ideal constante que serían un poco como las utopías tradicionales y para eso voy a empezar con los desposeídos que es una novela del 74 que probablemente sea de las más en inglés pero bueno en inglés es más fácil encontrar Le Guin que en castellano esta es una de las novelas probablemente más conocidas y la única que ella que yo sepa que definió como utopía pero me gusta recordar que el subtítulo en realidad es una utopía ambigua está ambientado en un universo en el que Le Guin ubicó bastante obra estas obras bueno estas también de las que luego hablaré están ubicadas en lo conocido como ciclo de Lecume o el ciclo Hynes el Lecume es una liga de mundos habitados por seres humanos o humanoides que una especie de ONU pero pero bien que según la obra que sea está en distintas fases de formación de esa liga que depende del viaje interplanetario de invenciones como el ansible que es una tecnología de comunicación instantánea a años luz que obviamente acelera en gran medida estas relaciones interplanetarias concretamente los desposeídos va de la invención de ese ansible o del descubrimiento de los principios físicos que permiten que se invente y Le Guin dice que lo escribió porque el anarquismo era la única ideología que aún no había tenido su propia utopía y al estilo de Le Guin pues en resultados es muy complejo y por supuesto y bueno la novela concretamente va de estar dividida en dos secciones que se van turnando y una sigue la infancia y juventud de Shebeck que es el que trabaja toda su vida en esta teoría física que decía y otra cuenta su experiencia desde el momento en que gracias a ese descubrimiento y huyendo de las envidias de su lugar natal pues viaja a la comunidad científica de Urras él es de Anarges que es una luna en la que la luna de Urras en la que se instalaron hace varias generaciones los odonianos que es una sociedad anarquista exiliada del planeta Urras que es capitalista patriarcal jerárquico que básicamente les dio permiso para que se fueran para evitar una rebelión entonces ahí entra también a cuestionarse realmente si Anarges es independiente ya que al fin y al cabo pues en Anarges lo que hacen es minar materiales sobre todo que luego tienen que enviar a Urras para poder sobrevivir en Anarges lo que pasa es que se ha modificado todo incluida la lengua para reflejar la relación de la población con su entorno y consigo misma desde una postura de que no tienen nada en propiedad tampoco existe la familia nuclear ni nada que pueda reflejar relaciones de poder entre personas incluidas las criaturas niñas y de hecho vemos que vemos que todo esto genera conflictos en Sebek concretamente en relación con su madre que ahora no tenemos tiempo de mencionar pero por esta hay muchas relaciones por lo que no es una utopía de clima amable de hecho el planeta es muy árido con lo cual creo que es más interesante imaginar una utopía en la que no está todo disponible para que tú los traigas directamente y vivas de ellos sino que la propia ecología del planeta pone a prueba constantemente los principios de esas ideas utópicas de estos habitantes porque a pesar de la tecnología que existe toda la población tiene que trabajar durante las crisis que sufren para asegurar el beneficio colectivo como le pasa a Sebek que tiene que aplazar su trabajo durante cuatro años en el ansible para trabajar durante una sequía por ejemplo el libro plantea esta cuestión de la libertad Sebek se coloca en el meollo de esta cuestión como habitantes de este mundo nuestro capitalista en el que vivimos pues igual nos puede horrorizar que Sebek no pueda dedicarse a lo que realmente es su llamada a lo que realmente se le da bien pero luego Sebek observa la sociedad de Urras cuando se muda allí y a él le parece que sus habitantes están encerrados dentro de sus propios muros creados por esa cultura de la propiedad la competitividad la jerarquía con lo cual probablemente aunque en Urras le den todas las facilidades del mundo para desarrollarse como científico ese conocimiento luego generaría todo tipo de intereses politiqueros y demás que a él son totalmente ajenos y absurdos cosas que en principio no existen en la res al menos como sistema porque esto es algo de lo que Le Guin se cuida mucho que es de las generalizaciones porque el hecho de que el sistema de narres no apruebe la competitividad o haya hecho intentos por eliminarla de raíz desde la educación pues eso no significa que no haya personalidades envidiosas de los zancadías a nivel individual y creo que una de las de las claves es que se ve como muchos protagonistas de Le Guin duda se frustra intenta encontrar respuestas desde lo que conoce en un entorno que no conoce y el tema de no conocer las respuestas creo que le interesa bastante a Le Guin en general y puede verse esa falta de héroes en sus libros y esto es algo de lo que quiero hablar también en el siguiente con el siguiente libro esto de tener de no tener todas las respuestas que es en en el eterno regreso a casa que es un texto bastante inusual probablemente de mis favoritos es del 85 y es una mezcla bueno es como un libro de texto cuaderno enográfico que está recopilado por una antropóloga Pandora de nuestro tiempo que recoge todo un acervo cultural de una sociedad los que es que habrán vivido hace mucho tiempo en el futuro y en esta especie de etnografía del futuro ella recoge historias poemas leyendas recetas y apuntes pues por ejemplo apuntes sonográficos sobre la organización familiar de esta sociedad que es sobre la visión que es del tiempo sobre su lenguaje y es un libro tochete y es largo de leer porque no sigue necesariamente esa narración en la que estamos acostumbrados pero bueno probablemente sea uno de los libros más bonitos que se han escrito sobre una sociedad post apocalíptica porque los que es viven en lo que será California en el futuro a ver si os enseño el mapa esto es California bueno en realidad es así y ahí está hay un mar interior que ahora no existe porque esto es después de una serie de catástrofes nucleares terremotos la subida del nivel del mar y todo llega a la geografía que es reconocible pero muy distinta incluidas zonas envenenadas que conocen los que es muy bien que son pues básicamente el producto de esas tres nucleares de nuestra civilización y yo creo que la cultura que se puede describir como utópica está inspirada por conocimientos y culturas indígenas de las que León aprendió muchísimo a través de sus padres la sociedad que es es matrilineal pero no no por jerarquía sino porque bueno pues cuando la gente decide casarse el hombre pasa a vivir en la casa de la familia de la madre y ahí se queda el tema de la propiedad en realidad todo es básicamente más o menos común en el sentido de que cuanto más tienes más das la definición de rico en esa sociedad es que das mucho a tu comunidad mucho de lo que produces y la sociedad está organizada no por meses ni nada sino según acontecimientos relacionados con el ciclo natural de las estaciones pero León se cuida también mucho de alejarse de una imagen ideal como de inocencia natural naif porque también decide introducir tecnología tiene tecnologías que han heredado de nuestro presente como la solar o la hídrica de hecho existe una ciudad de la mente que no es otra cosa que una gran inteligencia artificial hiper desarrollada de nuestros tiempos una especie de internet pero que los que usan pues como pueden usar cualquier otra cosa no como usamos internet a día de hoy sino como bueno pues como una enciclopedia en la que le preguntas por ejemplo pues una receta que tú quieras o qué tiempo va a ser mañana y ya está y luego se vuelven a hacer sus cosas a estar presentes en su en el entorno físico digamos y y esto de que esta sociedad sea utópica es algo a lo que la etnógrafa Pandora que es la que recoge todo este material se enfrenta en cierto momento cuando está hablando con un archivista de la sociedad que es que le está dando información Pandora se mofa de la situación porque cree que que en las utopías siempre hay conversaciones perfectas de pregunta y respuesta en las que el habitante pues de la utopía siempre sabe qué decir pero aquí los personajes que vamos conociendo no son pantallas sobre las que se proyectan ideas sino como podría ser una utopía al uso digamos incluso en las las utopías feministas tradicionales sino que tienen sus propias dudas sienten dolor tienen su propia filosofía de vida tienen opiniones que difieren concretamente conocemos a Piedra Parlante que es la protagonista de una autobiografía incluida en el libro que es bastante interesante tanto para quien lee como para para su pueblo porque es hija de una mujer que es y de un guerrero del cóndor que es otra cultura que pasaba por ahí y se fue y cuando Piedra Parlante es a un niña pues vuelve su padre al pueblo y una segunda vez cuando es adolescente y esa vez ella se va a conocer su cultura y la cultura del cóndor es una sociedad guerrera no es para nada la del pueblo que es patriarcal es imperialista es monoteísta es la cara opuesta digamos porque Leguin sí que es verdad que tiene ese juego de Lodwal bastante presente en gran parte de su obra y bueno en esta sociedad del cóndor se consideran personas solamente los hombres del cóndor es decir los varones descendientes de esta cultura que se dedican a colonizar territorios a su alrededor y las mujeres del cóndor y todo el resto de gente colonizada por el cóndor no son personas o sea en esta sociedad son muy fans de ingeniería de caminos para mejorar el transporte de los guerreros y del botín sin cuestionar si son necesarias esas construcciones y entran de hecho en conflicto con los que es por eso en el momento porque los que se opinan que si nunca ha habido un puente aquí es porque no hace falta y el cóndor lo que hace es bueno representar esta esta tendencia a animalizar o a despersonar a todos esos seres que quien está en la cúspida de la jerarquía considera que que necesitan utilizar o que están en su derecho de utilizar construirían su humanidad a base de ese poder para utilizar a quien no seas tú en contraste vemos que la sociedad que es considerar personas a todo el mundo en el que viven e incluye eso animales no humanos pero también las plantas las rocas los sueños los fenómenos del clima y el resto de elementos con quienes tienen una relación de interdependencia y de compartir la vida y esta es una idea que Lewin ha trabajado mucho también en su poesía y en su ensayo concretamente ha trabajado mucho la idea del parentesco que aquí es cuando entra Jaraboy otra vez porque de hecho en bueno ella en un ensayo Lewin dice que una forma que nos puede servir para dejar de tener una visión extractivista de los árboles de los ríos las montañas como si fueran recursos naturales es clasificarlos como parientes y esta es una tendencia que se ve tanto en los que es como en en Dona Jaraboy que ella misma reconoce mucha gratitud hacia Lewin como bien has dicho en su forma de pensar y de imaginar y en seguir con el problema que es un ensayo en gran parte sobre crisis climática Jaraboy lo pone así y además añade que formar parentesco más allá de la familia o la biogenética la genealogía supone plantearse también de quiénes somos responsables y cómo se decide quién vive y quién muere y dice Jaraboy que en cuanto a la crisis que estamos viviendo que no le interesa la reconciliación ni la restauración pero que está muy comprometida con las posibilidades de recuperación parcial y de llevarnos bien entre todas y esto es lo que ella llama seguir con el problema o quedarse con el problema y eso creo que lo hacen los que es en un mundo que está destrozado por la radiación y los excesos de nuestra civilización y esta recuperación parcial Lewin la muestra en el eterno regreso a casa como muy lenta y sin terminar y y otra de las cosas que que hacen que tienen común Lewin y Jaraboy que es que se digamos que se canaliza a través de este libro en concreto es que ambas promueven aprender a estar realmente presentes en lugar de intentar poner a salvo un futuro imaginado que creo que esta es bueno una de las una de las lecciones debidas de lo que es pero también herencia directa de conocimientos indígenas y de concepciones indígenas del tiempo que son totalmente ajenas a la idea de una línea recta que avanza solo en una dirección pero bueno si eso luego hablamos más en el debate del tema porque me interesa de hecho sacar el tema del término del antropoceno y capitaloceno todos estos cenos que tenemos ahora mismo y y la importancia de quién los ha nombrado y a quién incluyen y por qué pero bueno me he dejado muchas otras cosas me he dejado el nombre del mundo es bosque más que de la oscuridad todo esto saldrá en la conversación espero pero quería terminar diciendo que una de las cosas más valiosas que hace Lewin con este tema de la utopía es precisamente alejarse de esa idea tradicional de utopía de lugares aislados que en realidad no estaban pensados para promover el cambio sino para poner quizá simplemente salían de una ansia de ese cambio pero para poner ciertos elementos en funcionamiento y ver cómo funcionaban en ese sistema alejado de la realidad pero las utopías de Lewin que son bastante ambigües lo que hacen es enseñar más bien a estar presentes a buscar respuestas que no se tienen y no solo en nuestro entorno sino en todas las relaciones que existen en él y bueno eso sería pues muchas gracias a los dos a Rate y a José Luis si queréis podéis hacer un turno cruzado de comentarios sobre las obras que salían bastantes relaciones en vuestras dos exposiciones ese vínculo extractivista claramente en algunas de las obras referenciadas esa tensión entre este activismo ecología la necesidad de proponer mundos o imaginarios que contengan esa contradicción esa ambigüedad esa ambivalencia ese no dar ofrecer escenarios cerrados y resueltos sino bueno imágenes de procesos en marcha con esas contradicciones y con como el cambio implica determinadas cuestiones o quizás también si queríais el comentar también la interacción que ha tenido siempre la literatura más propiamente utópica con el propio activismo es decir como la literatura alentaba y promovía incentivaba una acción política y unos determinados impulsos al cambio social y como a su vez el cambio social y las iniciativas los experimentos sociales servían y sirven de inspiración para pensar desde la literatura y desde la ciencia ficción esa un poco dialéctica o relación entre el mundo más político de la acción y la propia reflexión que nos pueden ofrecer las distintas literaturas fantásticas y de ciencia ficción así que si queréis José Luis haces algún comentario sobre Usula Caleguin lo que ha comentado Arrate y luego al revés y pasamos si queréis luego a las preguntas que han ido llegando y pasamos a interaccionar con la gente Sí estaba pensando en cuáles son las diferencias entre Kim Stanley Robinson y Usula Caleguin o sea Caleguin es un gran referente para Kim Stanley Robinson y de hecho él había sido alumno de ella habían escrito juntos o sea tenía una relación personal muy cercana pero si yo tuviera que encontrar la diferencia entre la obra de uno y de otro antes en la exposición he estado tentado de llegar a preguntarme si Kim Stanley Robinson es un autor feminista no lo sé no sé si llegaría tanto aunque muchas de sus novelas tienen protagonistas femeninas muchas de sus novelas trabajan con escenarios de transición de género de fluidez de género yo creo que muy también influyendo por Leguin y por libros como La mano oscura de la mano de la oscuridad pero claramente Leguin pone perdón Kim Stanley Robinson pone muy muy en primer plano los procesos revolucionarios los procesos de toma del poder y de cambio del orden constituido como una parte muy importante de sus transiciones y quizá Leguin no tanto entonces me preguntaba ¿cuándo es política y cómo es abiertamente política Leguin? no sé qué piensas Agati pues a lo primero que has dicho que no sabes si Kim Stanley Robinson es específicamente un autor feminista el tema es que la justicia climática también es un asunto feminista evidente creo que de hecho Leguin en eso es muy clara de hecho no sé si he mencionado feminista una vez en mi exposición que iba sobre el feminismo pero me refiero a que al final Leguin creo que una de las cosas que hizo con su obra fue mostrar la interdependencia de las diferentes luchas de las diferentes dimensiones del feminismo que lucha por muchísimas contra muchísimos frentes digamos no me gusta ese tipo de lenguaje pero bueno creo que me has entendido y casualmente estuve en Wisconsin en la convención de ciencia ficción feminista de Estados Unidos hace unos años cuando Kim Stanley Robinson era invitado de honor y dio una hizo una presentación fantástica que era el 90% datos de pues eso de fechas de carbono y tal con los que se vio claramente que es que ahora mismo se está viviendo ahora vivimos la crisis ya está o sea es un poco por citar esta cita de Gibson que se cita constantemente que es que el futuro ya está aquí solamente que está distribuido irregularmente y eso es así pero de hecho ya está y por lo tanto yo sí que consideraría que la ciencia ficción de Kim Stanley Robinson se puede considerar feminista porque creo que es muy reduccionista contar como ciencia ficción feminista ya solamente lo que se produjo en los años 60 en la segunda ola de feminismo de ciencia ficción del que obviamente la mano izquierda de la oscuridad es un gran ejemplo pero pero en el que de hecho se trata ya la relación entre la masculinidad y la masculinidad digamos como sistema dominante y todos esos elementos que pueden llevar a una crisis climática por ejemplo en invierno en el planeta de la mano izquierda de la oscuridad hay un punto en el que el terrano tiene que viajar de una región a otra de este planeta que para quien no lo sepa las personas son asexuadas salvo por 3-4 días al mes en los que desarrollan pues atributos sexuales según con quien estén normalmente o con quien quieran estar o como se sientan en ese momento depende de un montón de factores y ella misma desarrolló eso luego más adelante en sus cuentos cuando vio que era bastante tirando a simplista esta representación pero bueno el caso es que este terrano viaja de una región a otra y se le hace lentísimo y le pregunta a su a su acompañante dice ¿por qué no? si tenéis la tecnología para ir más rápido ¿por qué no vais más rápido? porque no nos hace falta o sea y aquí lo que hace Lewin es explorar un poco más ¿qué efectos podría tener no solamente en las relaciones de género en la ausencia de un patriarcado sino también en nuestras concepciones de bueno nuestro concepto de interactuar con el espacio y el tiempo es decir si no hay prisa ¿para qué hay que ir más rápido? ¿y la prisa qué es? ¿cuándo se ha originado la prisa? ¿por qué tenemos prisa? para ir a trabajar para volver del trabajo y hacer no sé qué o sea la prisa en general es en pos de la productividad y cuando la productividad en sí concretamente tal y como está analizada aquí aquí en este planeta o sea obedeciendo al extractivismo pues desaparece esa necesidad de ir cada vez más rápido de A a B y esto ella lo plantea desde en un planeta en el que no existe el género entonces para ella todas estas están totalmente interrelacionadas yo creo que has dicho algo una palabra que para mí es clave que creo que de alguna manera quizá Leguin es la gran escritora alrededor de este concepto que es interdependencia que es la forma en el que todas las elementos de la realidad de nuestra relación con la naturaleza de la relación entre distintas formas de vida de la relación entre distintos órdenes sociales construyen formas de interdependencia mutua y de ese hacer familia que Donna Haraway yo creo que también pensando mucho en Leguin en primer plano a mí me sigue fascinando que en 2020 estamos teniendo las conversaciones sobre algunos de los escritores políticamente más radicales de nuestro tiempo y que todos sus libros en este país se publicaran en editoriales menores con portadas de colores y se vendieran básicamente en tiendas de cómics rodeados de vitrinas de muñecos de plástico pero esta paradoja creo que hay que casi celebrarla a que haya llegado su momento de alguna manera Sí, bueno quiero celebrar concretamente la portada de este libro porque es que no tiene absolutamente nada que ver con el interior y por lo tanto puede que hubiera gente que quisiera leer cualquier otra cosa y se encontró con un no sé una ciencia ficción anticolonial total pero bueno sí ¿alguna otra pregunta? Sí si queréis os voy haciendo algunas tenéis algunas que podéis bueno que son como más abiertas y otras que son como más dirigidas ¿no? a cada uno cada una Alejandro Gallardo preguntaba sobre Kim Stanley Robinson respecto si le podríamos considerar un solucionista tecnológico o no en qué posición se situaría ahí Uf esta pregunta es súper interesante porque claramente en Kim Stanley Robinson de hecho alguna gente dice que sus héroes son siempre científicos es decir son gente que estudia un problema lo mira y plantea una solución determinada y la lleva y la aplica no creo que sea un solucionista en el sentido de que un solucionista es alguien que llega y pone un parche que siempre es tecnológico es decir que frente a una situación dice esto lo arreglo yo con una solución que básicamente siempre es de ingeniería y no y no piensa en términos del orden político del orden social Kim Stanley Robinson siempre piensa sobre esos órdenes sobre de qué manera esto crea relaciones de poder y de dominación sobre cómo cambia estos ámbitos yo creo que más bien es un autor en el que la tecnología y la ingeniería es una de las fuerzas centrales de cambio que ejercen un impacto sobre la sociedad y que reconfigura relaciones con ganadores y perdedores para bien o para mal pero igual que no es un optimista o sea es interesante él se considera optimista y creo que hay un optimismo de trascender por encima del problema yo le entrevisté y su cita fetiche es la famosa cita de Gramsci de pesimismo del intelecto optimismo de la voluntad y de alguna manera es ese es su es su trabajo es progresar o avanzar por encima del pesimismo de dictaminar la seriedad de nuestra situación con un optimismo de la voluntad pero lo que creo que le hace no un solucionista es que de alguna manera nunca hay un final definitivo estable utópico en los libros de Kim Staley Robinson creo que es un de esos escritores en que el libro acaba porque físicamente tiene que acabar porque él lo tiene que entregar porque el número de páginas que puede contener el volumen es definitivo pero sus libros nunca acaban sencillamente solamente muestran la transición de un orden a otro que nunca es definitivo que nunca ha solucionado todos los problemas y que nunca se plantea como el fin de la historia Pues ahora para Ratti conectando también con esta visión más científica o de debate sobre la relación entre la ciencia y la política preguntan si tiene Le Guin en los desposeídos un concepto de la ciencia como herramienta neutral o como un instrumento de acción política No existe la ciencia neutral o sea esa es mi opinión o sea depende depende de quien te esté dando el dinero concretamente es curioso que esta tecnología más bien este principio de simultaneidad que es con lo que que es lo que saca Sebeck tenga lugar en una en una en una sociedad a la que le faltan bastantes recursos como ya he dicho antes hay un punto en el que él tiene que pasar cuatro años sin poder trabajar en esto pues básicamente para que sobreviva todo el mundo y y precisamente él con la idea de que quizá en Urras le vayan a apoyar más pues va para allá y resulta que que se encuentra que se encuentra con una red de políticas de pues eso de hecho de conflicto entre países que se están intentando quedar con la tecnología pues descubre que tampoco era tan bueno como lo pintaban creo que en ese sentido Le Guin se muestra se muestra ambigua pero sí que es verdad que el ansible como instrumento de una de una sociedad pacifista como es la Jainita sirve para una comunicación instantánea que en otros libros se ve que permite bueno pues paliar desastres como la colonización violenta del del planeta de Nueva Tahiti en el nombre del mundo es bosque luego para José Luis plantean si se descubriera la existencia de micróleos en Marte que consideran probable si eso llevaría a cambiar la percepción sobre el proceso de colonización debido a que puede haber patógenos y el tema de alterar los ciclos del propio planeta se están planteando casi el debate que mismo Kim Stanley plantea esas son algunas de las conversaciones que tienen de alguna manera en la trilogía de Marte sobre qué derecho tenemos de alguna manera la trilogía de Marte carga con todo el peso histórico del colonialismo en el momento en el que hemos entendido desde el poscolonialismo todas las asunciones erróneas que estamos haciendo del colonialismo y del por supuesto antropocentrismo entonces buena parte de ello es el conflicto entre qué queda o de qué manera el motor del capitalismo del neoliberalismo sigue siendo esa digamos doble vertiente de por un lado la noción de que el capital puede conquistar cada espacio sin deberle a nadie respeto a ningún límite y que los procesos extractivistas y colonialistas no tienen que tener fin y por otro lado que todo eso se puede poner por supuesto a los pies de la necesidad del hombre como ser supremo que no tiene que respetar a nadie aquí por ejemplo le ponen muy nervioso las apelaciones a la extinción humana porque él considera por un lado que esta situación no es una situación de extinción es una situación solo de extremísima desigualdad lo que está aquí en riesgo no es la existencia de la especie humana lo que está en riesgo aquí es la existencia de un orden social en el que hay unos mínimos parámetros de igualdad entre personas pero sobre todo él piensa que si nos quejamos de nuestra desgracia como especie nos merecemos esa desgracia porque como especie hemos generado las condiciones para esto quienes no se las merecen son lo que llaman nuestros hermanos horizontales el resto de especies en el planeta que si están en riesgo de extinción y a las que hemos puesto en una situación como esta entonces el debate en Marte Rojo sobre tenemos derecho a terraformar como otra manera de pasar por encima de los procesos naturales del resto del universo o no tenemos derecho no tiene una respuesta porque al final son posiciones morales el problema es que Marte se terraforma y Marte se detona explosiones nucleares para liberar el hielo bajo su atmósfera y se crea una nueva composición química para el aire y yo personalmente tengo pocas dudas de que si llegamos al escenario de subir a la duda de si hay que o no terraformar Marte Marte se terraformaría es decir ese conflicto con los parámetros del capitalismo como colonialista extracciónista y antropocéntrico al final es el enemigo o es el enemigo a batir que él pone como ejemplo de el gran conflicto de nuestro tiempo y en el que lo que tenemos de nuestro lado son esas dos herramientas que pone al mismo nivel ciencia y democracia vale está para los dos yo creo aunque quizás para agarrarte en un primer momento Paloma pregunta que si puede ser que Ursula Kalleguin hable más desde un tipo de revolución ecofeminista que desde un tipo de revolución más patriarcal al uso más clásica y que se puede identificar más hacia Kim Stanley Robinson yo diría que que sus o sea las el tema con con Le Guin es que al menos en su ciencia ficción no suele narrar revoluciones sino que describe sociedades que ya existen por según por ciertos y que son de cierta forma por ciertos elementos que no han supuesto o sea por ejemplo la única bueno ahora mismo con algo que pueda pensar en el eterno regreso a casa para vivir como viven los que es ha hecho falta un desastre climático no no es una revolución supongo que como las que nos podemos imaginar sino una revolución muy lenta que surge de encontrar formas pues un poco de lo que va el tema del taller más cotidianas de revolución una revolución de pensar y de pensarse de descentrar esa 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 humanidad en el pensamiento y y por volver al tema de la interdependencia prosperar en esa interdependencia con todo el entorno entonces se puede considerar pensamiento revolucionario las sociedades como revolucionarias ecofeministas a lo mejor no pero el pensamiento de Lewin yo creo que sí y eso se plasma en el tipo de no solamente en cómo están organizadas esas sociedades sino cómo se ven a sí mismas que al final son efectos de del del mismo de la misma estructura no sé si se responde a la pregunta sí quizás porque tú conocerás mejor que yo la obra de Lewin el día antes de la revolución que es un pequeño cuento que sería así como complementario de de los desposeídos la figura de Odo también femenina y cómo acaba precisamente el día antes de la revolución que se pierde esta mujer que lleva toda la vida luchando por ese momento también sí y creo que la tragedia o quizás lo que para mí se transpira de esta situación es que la revolución casi casi les es dada en el sentido de que de que la sociedad de Urras o más bien la 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 élite política de Urras ve más sentido en en no desatar ese conflicto ¿no? y creo que Lewin se cuida mucho de ese tipo de situaciones de en las que los enfrentamientos los grandes enfrentamientos sean la respuesta esto es algo que también se ve en en el nombre del mundo es bosque en el que bueno es un planeta que creo que está que se llama Nueva Tahití que conozca la historia de Gauguin y demás pues ve que no no es un hombre inocente para nada pero bueno este planeta está cubierto de bosque y en él viven pues unos humanos unos humanoides y en el momento del inicio de la novela este libro está el planeta está siendo colonizado por terranos y llega un punto en el que este pueblo de oriundo del planeta al que no se le consideraba capaz de matar simplemente porque tenía otra actitud frente al conflicto que es mostrarte pasivo para que la otra persona sea no humana o humana o lo que sea te deje en paz es a través de la violencia de los humanos que aprenden que la única manera que tienen ahora mismo de hacer de conseguir que no que no les destruyan completamente es a base del enfrentamiento a base de organizarse en una estructura totalmente ajena a ellos que sería la de un montón de gente junta con armas y destruir el campamento de los humanos y esto que en Tolkien por ejemplo sería lo heroico y lo fantástico todo Lewin lo muestra como un cambio visceral en toda esa sociedad un descubrimiento de algo que antes no podían hacer que era matar a pesar de que el otro esté en inferioridad de condiciones y eso es algo que se llevan para su futuro y Lewin no lo muestra como algo positivo José Luis tú como veías esa dialéctica no estaba pensando o sea ahora te conoce mucho mejor la obra de Lewin que yo pero pero si estaba pensando que revolución no es un concepto muy leguiniano es más una especie de cualidad del cambio en el que ella no pone más el énfasis de alguna manera y creo que eso es parte también de su de su cosmovisión de interrelación más que más que de disrupción como como el único forma de cambio natural y creo sobre eso antes ha sido me parece como mencionar este tema clásico que sale tarde o temprano de de antropoceno capitaloceno tuluceno como distintas maneras de poner el énfasis en distintos procesos y yo creo que de alguna manera yo creo que de alguna forma Kim Staley Robinson habla sobre todo del capitaloceno y leguin probablemente más del tuluceno como de alguna manera no sé si si querías desarrollarlo un poco bueno yo no quiero meterme mucho en esto de los términos porque es complicadete pero no tenemos mucho no tenemos tiempo suficiente y ni ni los libros delante pero sí que quería mencionar una cosa que he estado leyendo últimamente sobre dentro de la academia indígena concretamente en lo que bueno a día de hoy conocemos como como Estados Unidos se cuestiona mucho el uso del del término antropoceno capitaloceno cualquiera no concretamente Kyle P. White luego pondremos creo que una bibliografía en YouTube que es una académica y activista Potawatomi dice que estas son categorías creadas por no indígenas respecto a una crisis que no son necesariamente conceptos aceptados por la gente indígena que sufre y lucha la crisis climática hoy en día y concretamente que han sido colocadas artificialmente dentro de estos periodos que la academia occidental ha decidido y que no sienten que necesariamente sean parte por ejemplo del holoceno que también es otro término que se usa y aparte de cuestionar esto del antropoceno que es una cosa que bueno luego si eso intento lo intento unir con un tema que me interesa bastante que trata Le Guin en este librito del nombre del mundo es bosque que es el humano nacionalismo pero no solamente desde el pensamiento no solo la academia desde el pensamiento no indígena no acepta necesariamente este tema ya que al fin y al cabo el antropoceno como tal puede parecer que es como que los humanos como especie hemos creado esto cuando en realidad son ciertos humanos en cierto tiempo y cierto espacio lo que nos nos hemos llevado a esta situación y los otros términos con los que quería mencionar con los que no necesariamente hay 100% de consenso es el tema apocalipsis crisis y tal y creo que a la hora de pensar en nuestro papel en las decisiones que tenemos que tomar a día de hoy hay que tener muy en cuenta que la crisis y el apocalipsis ya han pasado para muchas personas alrededor del mundo y para muchos bueno para muchos ecosistemas y precisamente el hecho de que por ejemplo Grace Dillon que es una editora y académica en Isina B habla de que dentro de comunidades indígenas lo que se está haciendo a día de hoy es un un diálogo no solamente con descendientes sino con ancestros también que se puede cómo se pueden tener en cuenta los ancestros en estas decisiones que estamos tomando ahora porque como Lewin hereda y desarrolla en el eterno egreso a casa el tiempo no es necesariamente una línea recta y y eso No sobre esto solamente aclarar porque haces esto de soltar términos y hay un debate grande sobre la centralidad del término antropoceno que es el que viene a definir que estamos viviendo en una era geológica del planeta en que el principal factor de transformación de los sistemas naturales es la acción del hombre y hay una contracrítica diciendo que no de todos los hombres sino de todos los hombres por igual no todos hemos contribuido a este proceso de la misma manera y por lo tanto todo lo desplaza hacia capitaloceno entiendo que es más las lógicas extractivistas del capitalismo como máquina de producción la que es la fuerza que genera este cambio y que además permite desplazar un poco el inicio porque viene a decir quizás las dinámicas que arrancaron el proceso de cambio no tuvieron que ver con empezar a quemar combustibles fósiles y con la explosión de la revolución industrial sino que incluso se lo podemos retraer algo antes a por ejemplo el comienzo del comercio global y de las lógicas de expansionistas de imperios comerciales desde la Grecia que convierte el Mediterráneo en un gran espacio de mercado hasta por supuesto el comercio de especias etcétera como la semilla de este proceso frente a esto Haraway plantea esta idea de Tulu-Zeno que viene a apelar que lo que deberíamos de definir más bien o poner en el centro de la definición de nuestra era son estas formas de entrelazamiento y de interdependencia con otras formas de vida de alguna manera de una manera positiva por querer poner en el centro al hombre y a la especie humana en otro lugar del que había estado en el Holoceno en la era geológica anterior e incluso Haraway o Anasin hablan de otro término interesante que es el plantacio-Zeno que es la idea de ver cómo es en realidad la industria de la agricultura de monocultivo a gran escala y la plantación también como artefacto colonialista el que arranca y no menos nos desarraiga de nuestra relación con el planeta y con la naturaleza Sí, supongo que una parte interesante y que me gusta de Tuluceno es que no centra no nos centra ¿no? Sí, de hecho es el único término en positivo de alguna manera de las definiciones de nuevas edades geológicas del planeta Cois tiene cerrado el micrón No te oímos Te tenía el niño por ahí correteando Había otra pregunta que os planteaban si podríais decir algunos ejemplos sobre territorios donde el cooperativismo sea relevante imagino que por las alusiones a Mondragón que ha respondido Yo preferiría que te la respondieras tú Me lo he imaginado Me lo he imaginado que esta lo mismo era un poco más técnica casi Bueno, o sea que hay territorios pensaba como en zonas es decir que yo creo que a nivel planetario Pero escucho perdóname que te interrumpas tengo una pregunta ¿qué te parece a ti concretamente? Porque me parece que puede haber algo de romantizarlo también el ejemplo de Mondragón en el trabajo de Kim Stanley Robinson Yo creo que hay un proceso de romantización o sea una mirada bastante idealizada por otro lado yo creo que Mondragón también es muy Kim Stanley Robinson en el sentido de que yo creo que es una referencia muy ambivalente Yo creo que desde la economía social y solidaria se puede simplificar mucho una mirada hacia Mondragón centrándose como en los aspectos más negativos en la pérdida de fuerza de los valores cooperativos de la capacidad más de apegarse a procesos más de transformación socioeconómica en una deriva hacia cooperativismo de mercado o sea como que hay ciertas críticas que pueden ser bastante verídicas y rigurosas y demás pero que pueden poner ese énfasis en lo negativo yo creo que Kim Stanley precisamente rescata la necesidad que tenemos de referentes positivos y Mondragón yo creo que también el tener yo creo que esa economía social con un nivel de escala de impacto y de capacidad de incidencia socioeconómica de la escala de Mondragón pues es un referente sobre otros modelos socioeconómicos alternativos que necesitamos yo creo que ahí pues yo creo que Kim Stanley o por ejemplo más desde el campo de la ciencia política pues Eric Olin Wright en sus ensayos sobre utopías posibles también profundiza en analizar el modelo de Mondragón yo creo que es como un modelo muy presente a la hora de pensar modelos socioeconómicos alternativos por la escala y por la complejidad interna que tiene el propio grupo los mecanismos de solidaridad internos o sea que es un ejemplo yo creo como interesante para no despachar con una crítica simplista dentro de que yo creo que habría cuestiones para criticarle al proceso de Mondragón o sea que yo creo que por ahí la mirada es como idealizada pero por otro lado yo creo que necesitamos dotarnos también desde la economía social de referentes que puedan resultar inspiradores o de tener una mirada apreciativa hacia estos procesos de cara a poder extraer las potencialidades y no tanto centrarnos en los rasgos negativos que los tiene y que los contiene pero que pueden ser inspiraciones no para replicar el modelo Mondragón pero sí para que cualquier proceso de economía social y solidaria de cierta escala tenga que mirarse en el espejo de Mondragón yo creo que ese sería un poco como una mirada más acorde a los tiempos y a enfocar las transformaciones socioeconómicas y luego a nivel de territorios pues sí que hay lugares del planeta donde esto tiene un asentamiento muy fuerte desde tanto en las políticas públicas como en las propias dinámicas sociales el caso de Canadá en Asia que es muy desconocido también en el propio Japón pues la implantación que tiene el sistema cooperativo en muchos ámbitos de la economía es enorme o el caso de a mí me encanta el caso uruguayo pues de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Apoyo Mutuo pues se han convertido quizás en un referente a nivel mundial de cómo se puede construir otro hábitat de cómo hay estrategias para que la gente pueda autoconstruir parte de sus propias viviendas y que lo haga a precios por debajo del mercado y tengan unos niveles de calidad y de pensamiento urbanístico no sólo que contenga la propia vivienda sino que se conciban como barrios con equipamientos colectivos y con espacios comunitarios como otra forma de habitar y de construir ciudad pues es un referente muy interesante pero en lo que es en lo concreto habría muchísimo como me olía lo de la pregunta he cogido tres datos así bueno pensándolo más a nivel planetario como estábamos pensando a unas escalas pues muy muy grandes el papel un poco de cuántas cooperativas había a nivel mundial porque ahora mismo hay más de tres millones de cooperativas en sus diversos formatos de consumo de agraria de trabajo o sea que que bueno pues que es un volumen significativo cuántas personas pertenecen a cooperativas a nivel mundial pues ahora mismo somos 1.217 millones de personas es decir que es una frase una cantidad pues también significativa si esto lo tradujéramos en empleo aunque no toda la economía social y el cooperativismo podría ser como decíamos antes fiel a sus valores más transformadores y fundacionales del movimiento cooperativo pero sí que podríamos cifrar en un torno un 10% ese empleo global de lo que mueve la economía social o sea que son unos datos bueno pues bastante potentes y que si los agrupamos hacen de la economía social a nivel de hoy pues la séptima potencia mundial es decir que si agrupáramos la economía social en todos los países pues tendríamos esa séptima potencia mundial por lo tanto yo creo que es interesante poner fijarnos en estas otras prácticas económicas porque a veces no vemos como las potencialidades que tienen ese cambio pequeño o lo inspirador que puede resultar también tú José Luis lo comentabas como algo muy ubicado en una zona geográfica concreta y con sus particularidades y singularidades puede inspirar pues para Kim Stanley para construir una parte de interdependencias planetarias de sistemas político-económicos alternativos yo creo que esa potencia de buscar con una mirada apreciativa lo que podría llegar a ser más que lo que meramente hay ahora mismo es algo que necesitamos hacer también sobre la economía social también tengo como la sensación de que una de las preguntas que Kim Stanley Robinson plantea y abre y no le dedica tanto tanto espacio creo que es una pregunta que le tengo que responder a otros es que en los últimos años ha habido muchísimos ejercicios en torno al potencial de lo especulativo en muchos órdenes en muchos campos desde el diseño la arquitectura se han fascinado por lo especulativo y por la especulación la ciencia ficción por ejemplo como una metodología ha impactado en muchísimos órdenes en el de las relaciones interpresionales en las relaciones de género hay como una sed dicho de alguna manera de economía especulativa y de hecho le cambiaría el término a lo que hablamos de especulativo cuando hablamos de economía que es no especular sino de plantear escenarios de proyección de otros órdenes económicos que operen sobre relatos y sobre visiones de sociedades que funcionan de otra manera y él creo que de alguna manera lo apunta pero no lo acaba de desarrollar en todo su extremo y me parece que en los últimos dos años o tres se han publicado algunos recuperativos de ensayos sobre economía y ciencia ficción pero no es suficiente yo si tengo que apostar creo que es uno de los grandes campos todavía por recorrer Sí, bueno la ciencia ficción de hecho el pensamiento especulativo quizá esto de la SF que usa Haraway tanto que esa SF incluye muchísimas combinaciones de palabras todas ellas relacionadas con estar presentes en el ahora y en lo que viene desde una perspectiva feminista y tal son los activismos sobre todo en Estados Unidos hay activismos urbanos que se están sirviendo muchísimo no solamente de lecturas de ciencia ficción y escribir ciencia ficción y las mismas sino también pues eso de aplicar ese pensamiento especulativo a la organización vecinal por ejemplo a la creación concretamente en Detroit creo que hay una comunidad bastante activa de afrofuturistas que entre otras cosas se dedican también al activismo económico de justicia económica de justicia alimentaria por ejemplo creo que hace poco crearon el mayor huerto urbano del mundo y sí ahora mismo es un poco a veces a veces pienso esto va a seguir hasta en qué momento el futuro deja de ser el futuro y es el presente o sea en qué momento la ciencia ficción se convierte básicamente en nuestra vida no sé o sea parece que siempre se está moviendo esa barra pero ahora hay una en ciertos activismos según el lugar hay una una conciencia activa de que esto es especulación pero especulación como dices tú en el buen sentido en el contexto de los movimientos sociales yo estoy cercano a él pero no pertenezco a él tan fuertemente creo que va a haber que hacer este gran ejercicio de resignificar especulación es un término muy manchado evidentemente y muy vinculado a otra clase de procesos sobre esto que decías no sé yo siempre he creído esa tesis básica de clase de intervisión habla del presente y que sin pensar en términos de parábola porque la parábola literariamente es un coñazo es este personaje significa esto y representa es una herramienta que te permite iluminar zonas de la realidad estableciendo creo que relaciones que no es fácil hacer desde el código del realismo narrativo literario que es otra convención y no tiene más relación con la realidad que ninguna otra forma yo eso siempre he creído muy fuertemente en Salman Rush y lo decía que el realismo literario no tiene más relación que la realidad que cualquier otro género sencillamente una convención que hemos dicho de que si tú quieres hablar de las relaciones en el mundo de lo común a lo que más se parece es a esto y creo que por ejemplo la izquierda ha tenido muchísimos problemas con eso por eso ha tenido ese apego natural al realismo social como esa cosa seca como que el único imaginario es de película de Ken Lodge como si fuera el comienzo y el final de la forma en que podemos hablar de las relaciones entre personas en común en el espacio de la sociedad y las relaciones de poder etcétera en ese sentido la ciencia ficción ha sido tremendamente liberadora y creo que ahora es tremendamente liberadora también cuando de repente nos damos cuenta por ejemplo y yo creo que esta ha sido una de las grandes grandes cosas que hablar de lo no humano ya no era un escenario de ciencia ficción ya no era hablar de extraterrestres sino que no podemos pensar ya más nuestra existencia en este planeta solo desde lo humano y vuelvo a lo mismo es decir en un mundo en el que miles de millones de personas están encerradas en sus casas temiendo una amenaza invisible que persigue la ciencia para intentar determinar cómo nuestra vida podrá seguir en unas condiciones de renegociar todos los órdenes de la realidad que mejor código nos ha dado pistas acerca de cómo entendernos los unos a los otros en una situación como esta entonces el celebrar que creo que de alguna manera la ciencia ficción es el gran género político de nuestro tiempo también me encantaría pensar que puede servir para renovar esa iconografía y esos códigos de realismo socialista con los que todavía carga la izquierda para hablar de la realidad y para hablar de lo común supongo que me refería no estoy totalmente de acuerdo contigo supongo que me refería al hecho de que creo que ahora mismo por estos días que estamos viviendo cada cual a su manera es como que el presente y el futuro se han solapado porque por ejemplo esta mañana le decía a mi padre pues a lo mejor nos empiezan a dejar salir por franja horaria y dice mi padre pero si eso eso ya es eso ya es Asimov y yo vale ok con lo cual ya o sea mi padre que ha leído poquita cinta ficción en su vida identifica identifica esta situación como tal y y no sé no sé a dónde iba con esta batallita pero iba iba a alguna parte pero supongo que ah eso sí que es curioso esto que mencionas lo de la izquierda porque casualmente o sea diría me mojo el 100% de la gente más radical queer que he conocido en mi vida en varias partes del mundo es gran lectora de ciencia ficción y de hecho para mí personalmente la ciencia ficción precisamente me ha ayudado a ver el presente de otra manera a imaginar posibilidades dentro de este presente incluso dentro de mí misma en el presente no necesariamente solamente de cómo se puede organizar esta sociedad mejor sino lo que tú has dicho o sea qué es humanidad quería decir que ahora ya nos estamos pasando de romantizar la ciencia ficción como si hubiera una ciencia ficción o sea tan de ciencia ficción son Donald Haraway como Elon Musk por ejemplo es decir dos personajes ideológicamente los opuestos y uno es el héroe que es capaz de defender y es clarísimo que Elon Musk es un personaje de ciencia ficción y que su aspiración y su posición en el mundo deriva también de un fuerte empacho ideológico de ciencia ficción la ciencia ficción como casi todos los terrenos de la cultura es un campo de batalla ideológico también si no por supuesto de hecho lo es cuando en la página de la Wikipedia para utopías hay dos utopías de mujeres y una de ellas es Ayn Rand con el cual dices wow ¿no? Cois cuéntanos os cuento preguntas no han ido llegando más o sea que si queréis yo os lanzo una última que es bueno que conecta también con otras con las reflexiones que hemos tenido en las sesiones anteriores ¿no? y tiene que ver con si percibís ¿no? cierta ansiedad social cierto anhelo ¿no? por tener más referentes ¿no? positivos de futuros imaginarios alternativos ¿no? porque quizás a la hora de formular el propio ciclo tampoco teníamos tantos referentes ¿no? que podían resultar inspiradores y más si introducíamos ¿no? esta variable ecosocial ¿no? con fuerza ¿no? y lo ejemplificábamos un poco con el tema de solar punk ¿no? como un subgénero con tan poca literatura con una serie de imágenes ha tenido como cierto el impacto sobredimensionado que ha tenido en relación a lo poco desarrollado que está ¿no? en términos literarios estéticos y demás ¿no? entonces como que percibíamos ahí una como una pulsión una necesidad de construir ¿no? esos nuevos referentes que permitan vislumbrar ¿no? horizontes de posibilidad para nuestras propias sociedades ¿no? yo creo que a ver cómo veáis vosotros esa esa relación si la percibís si por lo que habláis con la gente que os encontráis las charlas que tenéis eso está ahí o sigue siendo una pequeña burbuja yo no siempre hay este riesgo de confrender tu esfera de cercanía y tus redes de influencias intelectuales como tomarlo por el todo ¿no? pero sí creo que hemos vivido esta transición hacia el siglo XXI ¿me acuerdo? ¿os acordáis cuando en el siglo a comienzos del siglo XXI 2001 2002 2003 teníamos una cierta sentimiento de decepción de futuro al final el futuro no era nada nada muy diferente de la cotidianidad se nos ha caído de golpe muy fuerte creo que ahora no hay la de futuro si hay algo es un exceso de futuro por favor no tan rápido o no tan intensamente un poco dosificando un poquito más si veo que creo que puede ser muy transversal ideológicamente supongo que en buena parte del pensamiento contemporáneo son dos ejemplos muy radicalmente distintos un vendedor de bestsellers con un enorme éxito como Harari como no ayuda al Harari que claramente opera en esa posición de intentar anticipar un futuro que se nos viene a través del impacto de una tecnología como la inteligencia artificial que lo va a cambiar todo y un libro como el permanecer con el problema de Dona Jara que quizás es el libro más influyente de los últimos cinco años en términos de pensamiento en términos de haber reconfigurado muchas cosas los dos operan clarísimamente sobre esa idea de que la construcción de imaginarios es una herramienta política y que además necesitamos nuevos fuertes imaginarios para pasar también pasar un poco yo creo que una era también que lo ha centrado mucho en el en el distopianismo pesado post-Black Mirror como casi lenguaje que resumía el futuro en toda su complejidad y en todo sentido yo creo que había un cierto fatiga de esa clase de futuro pero una necesidad también tremenda de que todos nuestros referentes de esto es como esto se parece a siempre es una serie de televisión de ciencia ficción o siempre es la obra de un autor determinado que nos ha dado las claves para acceder a todo eso lo cual yo no me quiero dejar de decir esto es una guerra personal y es más de debate de bar muestra el fracaso absoluto de la literatura literaria como una fuerza de impacto político relevante en nuestro tiempo o sea no se me ocurre nada políticamente menos relevante que un Philip Roth o que un Javier Marías esa clase de narrador sobre lo y que durante mucho tiempo ha representado la cultura pues bueno depende de quien escriba ciencia ficción se considera ciencia ficción o no también o sea ahí Margaret Atwood es ejemplo claro de una autora que ya se ha rendido y dice sí dice sí venga es ciencia ficción pero estuvo mucho tiempo peleándose con Ursula Le Guin de hecho que Ursula Le Guin está venga a decirle que escribe ciencia ficción y la otra que no que es lo que sea pero yo no sé si hay en general una igual voy a decirme novedad yo no sé si en general hay como esa sed de nuevos imaginarios creo que ahora mismo o sea mucha gente está aterrada con el futuro o sea está aterrada pero con el futuro en plan finales de 2020 o sea hay gente que bueno hay gente incluida yo que hemos perdido trabajo gente que que no sabe si puede pagar el alquiler y entonces con estas cosas sí que pues una ensoñación de cómo sería yo que sé pues nuevas formas de pensarnos nuevas formas de hacer sociedad pues sería lo ideal pero en realidad cuesta mucho no caer en esa comodidad de la distopía en la que viven peor que nosotros ¿no? o sea porque y esto lo ha dicho mucha gente antes que yo la distopía es o sea paraliza ¿no? o sea no es un instrumento de cambio para nada pero aún así es como que consumir ese tipo de ficción y decir vivimos en un capítulo de Black Mirror es en cierto modo casi como que tiene un efecto calmante entonces imaginar las posibilidades más allá de lo que tenemos ahora es muy difícil porque casualmente ahora mismo ese futuro es todavía más aterrador más allá de que creo que uno de los grandes problemas a los que nos tenemos que enfrentar a día de hoy como individuos es una cantidad ingente de información mucha de ella falsa pero eso ya va a partir frente a sentirnos claramente totalmente incapaces de hacer nada ¿no? o sea creo que nunca ha habido una brecha tan enorme entre todo lo que sabemos y lo que podemos hacer o lo que nos percibimos como capaces de hacer y y para eso obviamente pues quizá leer ciencia ficción podría ayudar a sentirte pues menos menos bueno sentir cierta esperanza pero es muy difícil salir de de esto de pensarnos que estamos en una distopía y y eso sé que a mucha gente le paraliza y se pone a las orejeras ¿no? y decide que vamos a encontrar la mejor manera de vivir dentro de lo que tenemos ahora mismo y lo que pasa es que bueno cada vez eso se está reduciendo más y para muchas personas cada vez muchísimo más así que esa sed puede existir pero creo que de forma como muy indefinida no diría que no sé creo que quizá es el trabajo de la gente que nos dedicamos más o menos a estar hacia la ficción promover ese tipo de ficciones para que para que la distopía no sea la dominante y de hecho Kim Stan Robinson hace eso mogollón o sea es un gran defensor de la utopía frente a las narraciones distópicas bueno pues si queréis hacer alguna última reflexión o cerramos un poquito ya ¿tenéis así alguna cosa que se os haya quedado que hayáis querido decir y no haya salido? no sé reeditad más a Le Guin había una pregunta no la he formulado que iba por ahí decía que ¿por qué es tan difícil encontrar a Le Guin en castellano? preguntadle a Planeta yo no lo sé pero bueno joder me siento mal haciendo autobombo pero sale una traducción mía de las niñas salvajes dentro de poco con Editorial Virus que no es ciencia ficción pero no sé habla mucho de un adaptarse habla mucho de adaptarse a normalidades violentas que creo que es bastante relevante a día de hoy muy de actualidad yo solo quería decir solo para que no lo supieran Ursula Le Guin desgraciadamente nos dejó hace un par de años hace tres años tiene su obra muy larga maravillosa quien me está el libro que son felizmente sigue activo de hecho como dice que mi universidad tiene otro libro este año a final de año pero también contribuye muy habitualmente en medios de comunicación está escribiendo una columna en Bloomberg en el medio económico y Youtube está lleno de conferencias suyas es un gran conferenciante quien quiera aprender más de su mundo incluido una que hizo cuando murió Le Guin que se llama aprendiendo de Ursula Le Guin que merece mucho la pena y con mi autobombo yo no tengo ningún libro pero en el fragmento de la pieza que hicimos para la exposición cinco meses hace plan el Piénsate como Planeta la pieza está entera en Youtube en el canal de Youtube del 13CB y le pude entrevistar en una entrevista larga con Kim Stanley Robinson que le hice que está también en la web del CCCB Labla la sección de artículos del CCCB Vale pues bueno nos vamos a ir despidiendo cerramos este ciclo esperemos que podamos retomarlo porque estas reflexiones no acaban aquí y seguro que tenemos oportunidad en el futuro de seguir tirando de este hilo la necesidad de cambiar los imaginarios y la percepción y nuestros estilos de vida para hacer creíbles un poco la necesidad de impulsar estas transiciones ecosociales agradeceros a Rata y José Luis que hayáis compartido con nosotros y nosotras y sobre todo con la gente que está al otro lado de la webcam este ratito y bueno pues muchas gracias